Roger Montras Más conocido como Soules TRK, es un youtuber español. Este youtuber sube vídeos de Geometry Dash cada dos milenios. Este vídeo está hecho para sacar a la luz la verdadera identidad de Soules. Ahora empecemos. Para empezar mostraré mi primera prueba de por qué Soules es Illuminati. A Soules se le vio invocando al diablo en directo. Estas son las imágenes del suceso. Cuac. Como pudimos apreciar Soules trato de invocar al diablo. Ahora te voy a mostrar lo que pasó cuando Guitar y Soules invocaron al diablo. No puede ser. Guitar, Guitar. Guitar había dicho las palabras para la invocación correctamente, y se emocionó. Ahora es cuando aparece el diablo. ¡SÍ, SÍ, SÍ, TOMA, TOMA! ¡Oh no! ¡Ay, puta! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Ay, intento uno! ¡Aquí no sé! ¡Cacros mis cojones! ¡Toma, toma! ¡Dios mío! ¡Ay, no me lo creo! ¡Ay, no me lo creo! ¡Ay, no me lo creo! ¡No me lo creo, Soules! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! se dice que después de que celebraron el diablo les dio superpoderes y que después de esto nadie los volvió a ver bueno mi gente ya llegamos al final del vídeo estoy feliz porque acabé de descubrir que soul será iluminati si te ha gustado el vídeo puedes darle un like darme tu opinión en los comentarios y también puedes suscribirte si todavía no lo has hecho yo soy Ranger HD y me despido adiós chau